Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a la gente Yo soy el pan de vida El que viene a mi jamás tendrá hambre El que cree en mi jamás tendrá sed Pero ya les he dicho Ustedes me han visto y sin embargo no creen Todo lo que me da el Padre viene a mi Y al que venga a mi yo no lo rechazaré Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad Sino la de aquel que me envió La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que el me dio Sino que lo resucite en el último día Esta es la voluntad de mi Padre Que el que vea al Hijo y cree en el tenga vida eterna Y que yo lo resucite en el último día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos aquí en este día nosotros reflexionamos Desde el capítulo 6 estamos en la continuación del 35 al 40 San Juan se nos presenta principalmente ¿Verdad? El pan de vida Es el pan de vida Es decir el alimento el que nos da la fuerza para que nosotros podamos resucitar Muy sencillo el mensaje que hoy el Señor nos quiere dar Así de sencillo Apliquen a la vida espiritual El Señor nos dice ¿Sabes qué? Si vos no te alimentas del cuerpo de Cristo Si no nos alimentamos de Dios De los principios y los valores Llama nota Es decir ¿Cómo nosotros podemos dar aquello que nosotros no tenemos? ¿Cómo nosotros vamos a dar principios, valores de Dios Si nosotros no nos interesamos Después de haber escuchado un querigma De hacer un camino de catequesis Categeo quiere decir justamente formación, resonancia Entonces la vida cristiana Hoy el Señor nos está invitando A alimentarnos, a fortalecernos en nuestra fe ¿Pero cómo vamos a fortalecernos queridos en nuestra fe? Solamente cuando conocemos Solamente cuando estudiamos Yo digo yo quiero estudiar y quiero ser ingeniero Muy bien, listo Muchas felicidades a los que te diré Y aporta la ingeniería Nunca han dejado ir a la escuela Nunca han dejado ir a la clase Nunca he dejado Luego quiero ser ingeniero No Apliquen a la vida cristiana Yo quiero ser cristiano Nunca han dejado ir a la tumba ove Nunca han dejado ir a la forma Nunca han dejado ir a la ley Nunca han dejado ir a la ley Nunca han dejado ir a la industria Ni televisión de Moines en tu jangua Aunque sea, aprende mi jangua Algo Venían de la ley Y bueno Y entonces queridos hermanos ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo nosotros podemos hacer este camino de cambio? ¿Cómo nosotros podemos ofrecer un camino De valores, de principios, de honestidad, de solidaridad, de generosidad, de cariño, de entrega, de servicialidad? En fin, hagan la lista que ustedes quieran, queridos hermanos Pero esto siempre va a depender de nosotros En la medida en que nosotros nos alimentamos y nos fortalecemos Tenemos que saber que esto Dios ha puesto en nuestras manos Y eso se llama, ¿saben cómo queridos hermanos? En la vida cristiana Que es la segunda ruedita, yo siempre digo De la vida cristiana ¿Saben cómo se llama? Catequesis Categeo Upeaise Ñañeforma Upeaise Ustedes me han visto y sin embargo no creen ¿Cómo que vamos a creer y cómo que vamos a adherirnos al Señor? Si nosotros No comenzamos a informarnos Yo solamente puedo creer en alguien Solamente cuando estoy con esa persona Cuando le voy conociendo A eso todos nosotros Es muy interesante la vida cristiana Está bien y maravillosamente ¿Verdad? Orquestada Organizada Porque justamente entonces En la medida en que nosotros Conocemos Aprendemos Sabemos Podemos desmenuzar lo que el Señor nos va ofreciendo Claro que después entonces vamos a tener La capacidad Necesaria y suficiente Para poder transmitir también El asunto es que ustedes ¿Verdad? Entonces No creen ¿Por qué? Y porque no me conocen No le conocemos al Señor No nos formamos No nos educamos Tenemos que dar pasos importantes Yo no vine Dice Yo no he bajado para hacer mi voluntad Sino La de aquel que me envió Yo no vine para hacer mi voluntad Nos dice el Señor Y entonces Tenemos que saber Cuál es la voluntad de Dios Padre Qué es lo que Jesús entonces Nos va enseñando Y qué es lo que nos dice Y yo ya les resumo simplemente Porque Jesús viene y predica El reino de Dios Es decir Que Dios reine Que venga a nuestra vida Y qué quiere decir entonces Qué es lo que Dios nos quiere enseñar Y qué es lo que quiere que nosotros aprendamos Aprendamos primero Conociendo a Dios A traer Una vez que aprendamos eso A traer el reino de Dios En medio de nosotros El reino de Dios en medio de nosotros Quiere decir a ser felices A vivir bien A vivir en la dignidad De los hijos De Dios Y aquí entonces termina La palabra de Dios dice El que me siga A una situación positiva A una situación linda A una situación Que Queridos hermanos Esta expresión aquí de San Juan Es la que a nosotros Nos ayuda Para que podamos hacer Un camino de santidad Por eso nos está diciendo Yo lo resucitaré En el último día Esta Concluye Verá con esto Y subraya Esta es la voluntad De mi padre Esta es la voluntad De mi padre Queridos amigos Si esta es la voluntad De mi padre Quiere decir Que nosotros tenemos Que escuchar al Señor Tenemos que saber Lo que el Señor Nos está pidiendo El que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Queridos amigos Así entonces Vamos a pedir al Señor Esta gracia Hoy Con esta Eucaristía Que el Señor Nos resucite Verdaderamente Que quiere decir Que nos regale Esa nueva vida Para poder transformar Pero sin olvidarnos Que eso sucede En la medida En que nosotros Nos adherimos al Señor Comer su cuerpo Tomar su sangre Cuerpo y sangre De Cristo Que nos fortalece Como alimento Nos da lo necesario Para seguir luchando Y entonces Vamos a hacer resucitar Nuestra nación Nuestra iglesia Y nuestra propia vida Que así sea Que así sea